Vale chicos, os voy a enseñar cómo ponemos el estudio este que tiene aquí TikTok, que solamente, porque mira, si nos venimos aquí a perfil y le damos a Live Studio, pues tenemos un problema. Y es que Live Studio solo funciona para Windows. Es una cagada monumental, pero solo funciona para Windows. ¿Qué tenemos que hacer para hacer todo esto? Bueno, primero descargarlo, ¿vale? Lo vais a descargar. Y ahora os voy a decir dos opciones para poder hacerlo en un Mac. Principalmente, fijaros, yo tengo una bestia de Mac, entonces no tengo ningún problema para usarlo de momento, ¿vale? Tenéis dos opciones que os voy a enseñar ahora. El programa de whisky, que funciona muy bien, muy limpio. O si no, para gels, ¿vale? Para gels es más complicado, pero también funciona, lo vamos a ver. Empezaremos lo más seguro que por el complicado. Si queréis, empezamos por la más complicada y luego pongo otra que es más sencilla para ver cuál de las dos os funciona mejor. Este va a ser de pago, pero te dejo una prueba gratis, ¿vale? Por lo menos para que lo probéis. Pero sí, son 100 pagos al año que hay que pagar, ¿vale? A lo mejor te le merece la pena. Si retransmites y estás ganando algo de dinero en TikTok, pues yo creo que te merece la pena. Pero bueno, es una forma complicada de hacerlo, pero hay que hacerlo. Lo bajamos, lo instalamos, yo ya lo tengo instalado, le vamos a dar, venga, clic. Se nos salta la pantalla esta, ¿vale? Que es, bueno, tienes que instalarlo, todo el rollo, vas a tardar un rato, ¿vale? Pero en principio ya está. Una vez creemos, ya estaríamos aquí dentro y lo que tenemos que hacer es poner, pues, la aplicación. Lo instalamos o directamente ponemos aquí en el buscador TikTok y como ves, pues ya está. Lo tienes aquí directamente, ¿vale? Le daríamos a acceso, ponemos aquí registro, tenemos aquí el archivo que se ha descargado, le damos a Takatun. ¿Quieres permitir? Sí, permito todo, róbame, róbame. La aplicación se instala, ¿vale? No tiene ningún tipo de problema. Pongo un siguiente, lo de siempre, venga, pim. Una vez que se instala, pum, 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 ya se abre automáticamente, ¿vale? Podríamos estar quitando ya todas estas ventanas si quisiéramos, porque ya el programa, mira, se instaló, ya está. Lo estoy usando en un Mac, recuerda. Pregunta a sillas, ¿ves? Tenemos aquí el Live Studio. Estas son las pruebas que he estado haciendo yo, que bueno, pues sí, ahora de siempre conecta la cámara, pon lo otro, no sé qué. Te vienes aquí, pues, captura de pantalla, ¿qué pantalla quieres capturar? Pues lo de siempre, patatín, pones aquí, lo mueves aquí abajo, arriba. Bueno, ya está, ya veis que funciona en un Mac perfectamente, ¿vale? Lo podéis hacer. ¿Cuál es la otra versión más sencilla y más fácil? Mira, pues nos vamos aquí, a esto, se llama Whisky, ¿vale? Tenéis aquí el link, os dejaré los links en la descripción abajo, como siempre, ¿vale? Tenéis aquí Whisky, funciona muy sencillo, simplemente, pum, lo instalas, yo ya lo he hecho, ¿vale? Lo tengo aquí, como veis, le doy y fijaros lo que ocurre. Vais a tener que hacer un par de cositas, pero son muy sencillas, básicamente, le tienes que dar aquí a programa y aquí darle a instalarlo, ¿vale? Lo buscas, lo buscas en el explorador, lo tengas guardado, ¿vale? Y lo instalas, simplemente. Yo, por ejemplo, acabo de instalar este y el de Studio Live, ¿vale? Y una vez que lo tengas instalado, no tienes que hacer nada más. Esto es para lo de Steam, esto es un memorador que va a hacer todos los de Steam también, por si os interesa. Y Studio, pues nada, te vienes aquí, o si no, botón derecho, Ejecutar. Como veis, ya se acaba de abrir la pantalla, ¿vale? No, no miento, tenemos aquí, ¿veis? Esto es el programa y esto, pues es lo mismo. Otra vez no lo voy a hacer porque es lo mismo. Tienes que dar a Iniciar, Sesión, patatín, y ya estaría funcionando TikTok, Studio, Live, llámalo como te dé la gana en un Mac, ¿vale? Funciona, yo lo hago, de dos formas diferentes. Tú verás cuál. Dos formas, ¿vale? Tenéis aquí la forma de whisky o la forma de Paracel. Vosotros veréis, pero fíjate, está aquí, funciona. Venga, chicos, si os gusta esto, like a tope y nos vemos en el siguiente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espectacular, espectacular!